Hace poco estuve conversando con un físico sobre algunas leyes de la física y hay una en particular que me gustaría utilizar para el ejemplo del día de hoy y es el de la ley de la gravedad. Todos sabemos que para tirar la pelota del punto A al punto B no lo podemos hacer de forma lineal porque la gravedad terminaría afectando y la pelota terminaría donde no debería. Es por eso que los peloteros suelen apuntar hacia el norte para que la pelota caiga al guante que debería. Esta misma metáfora se aplica para las personas que nos rodean, nuestro pensamiento propio. Si nosotros tratamos a nuestras amistades por lo que son obtendríamos de ellos lo peor pero si nosotros tratamos a nuestras amistades por lo que deberían de ser obtendríamos de ellos lo mejor. Lo mismo pasa con el pensamiento propio. Si nosotros vivimos nuestro día a día con pensamientos realistas las noticias y todo lo que nosotros vemos nos llevarían a pensar de forma pesimista pero si nosotros vivimos nuestro día a día de forma optimista nuestra realidad de las cosas sería mejor. Esto mismo aplica para nuestros sueños y los proyectos que consideráramos imposibles. Cuando nosotros queremos lograr algo debemos de apuntar a lo imposible para que nuestro proyecto termine, señoras y señores, donde debería. Mi nombre es Alfredo Torres y esto es Cachivistas. 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 Gracias por ver el video.